Que es un estilo que a mí me gusta personalmente porque no te sobrepasas al juego sino que te transformas en parte ¿Sabes? Que yo creo que también es un poco gracia, ¿no? Ser tan partícipe Bueno, yo lo veo así ¿Qué te hace ahí? ¡Déjenla! Que esta es la configuración que tengo yo para el roleplay de audio Porque te hace totalmente partícipe ¿No hay nada? Tenemos un problema ¿Qué me refiero de que la gente tiene un filo de desayunas? No hay nada Muy bien Aquí tiene un niño ¿Sí? ¡Sí! ¡Déjenla! 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 Tras nada, no se aplastarán ¡Vamos a saldrarte aquí con vida! Sí, o sea Ahora mismo Me tendrías que escuchar bien Pero más o menos a la misma A la misma intensidad Que el juego Por eso, si molesta Lo pongo como lo teníamos puesto y ya está Esta es La que tengo yo para el rol de El micro se escucha igual de fuerte Lo único que se escucha es más fuerte el juego Por eso digo En plan Si Si hace O sea, porque no sé hasta qué punto Es Jodido Que se escuche más alto el juego O no A volar Me encanta cuando caen como un saco patatas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, por eso digo Si Solo que me Me parece extraño Que en rol No moleste Pero en el resto de cosas Sí molesto ¿Sabes? O sea, por eso Estas dos Pazas ¿Cómo pudiste? ¡Aaah! 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 ¡Haaaah! ¡La encontré! ¡Ay, cogerla! ¡Aaah! Hombre, los tiros, las voces, todo La única diferencia real Es que aquí, pues, está la música ambiente esta ¿Sabes? Porque en su gran mayoría, el máximo exponente musical es lo que hemos escuchado He hablado a Drede por encima para que me digas Si es tan malo Puto niño Este niño es malo, pero a los que nosotros pagamos Los que nosotros pagamos para que hagan exactamente lo mismo Esos son super buena gente, esos críos Pero estos que no son nuestros Puto niño de mierda ahí, ladrón, no puede ser A ti te rajo Porque a ti también te rajo Puto niño Todo mal Delincuencia juvenil Hijos de puta Buenas, Nex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, yo bien, bastante bien, de hecho Vale Pero, de todos modos Estel Cuando dices que nos molesta mucho Es que mínimamente molesta Ya sabes que yo con O con estas cosas me rayo yo solo O es lo típico de Nah, no molesta No sé qué decir No hago nada que tú quieras Gracias Gracias Personas No sé si es Gracias Gracias No, por favor, no me maté a mí. ¡Esto es el rey! ¡No me molesta ir variando el volumen de un directo a otro! ¡Para, para de subir! ¡Para, para de subir! ¡Para, para de subir! ¡Para, para de subir! ¡Para, para de subir me llaman bot! Eso, en mi pelea, es pueblo, eh. ¡Cuidado! ¡Que te han llamado bot! ¡Yo, que tú le echurrabas! ¿Vale? Bueno, quiero comprobar que todo esté en su sitio Un segundito Vale, sí Bárrame Abre su bolsillo derecho ¿Qué es eso? ¡Está emocionante! ¡Ahora no sabíamos que estuviera en su espacio y estuviera volviendo a esa parte! No me arrepiento de nada O sea, me fui a la cama y ya estaba Todo el rato, tío Estaba como... Quiero fiesta Necesito fiesta Bueno, también vale No, 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 no. O sea, están muy entretenidos Joder, que poderío ¡Ibi! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Se mata! Eh... Vale Porque como me lo estoy tomando Como... O sea ¿Os habéis visto? Eh... La serie de... Cyberpunk La serie ¿Quieres que vayas y te dé una lección? ¿Las últimas palabras? ¿Qué? Calma, calma... Voy a disparar Ya, pero recuerda que mi memoria Eh... Tiene un lapsus mínimo O sea, a mí me dices algo mañana Y pasó mañana Ya... Está diferido en... Pues... O sea, yo me lo estoy viendo ahora ¿Vale? Y... Pero... O sea, la... Pero se parece mucho al prota En el sentido que... Que es mucho más... La veo Este es el fin ¿Sabes? Es una mezcla Entre el prota De la serie Y el prota De el juego No, tranqui, tranqui O sea, lo de mercados libres Me hace gracia Aunque sería más bien Mercado Pago, ¿no? El... El prota De la serie Es... Es... Un canelito en rama Me gusta mucho O sea, hay que... Hay que decir Que... Que me está gustando Bastante más De lo que yo me esperaba O sea, tiene muchísimos toques Que yo siempre he criticado De... De por lo que a mí personalmente Me da asco el anime Tiene un montón de toques de esos De los cuales yo en directo he dicho No veo anime por estas cosas Pero al mismo tiempo Al ser basado en cyberpunk Le sienta bien No... «Puedo diré tu Na demasiado Ahí está жизни» Necesito refuerzas Do님 ¡No hacerlo! No, espera... Yo estoy, ¿ne hice? ¿ Ma' tarea está pasando? ¡Es lo que ha empezado enיי! No... 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 Va a faltar Al sigilo Vaya, esta... Tendrás actitud cuando hable conmigo Este será tu última cosa, que lo disfrutes Espírate de este mundo ¡Venga! ¡Venga, seáis asombrantes! ¡Azacad! ¡Vad, escovia! ¡Ayuda! ¡Venga, escovia! ¡Un tal niadro de mi parte! ¡Ajá de aquí! ¡A la incierte! ¿Qué está pasando? Eso mismo quiero saber yo Que no podrá con todos a la vez ¡A ver, no! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, no! ¿Por qué era la zona? ¡A ver! 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 Vale Cúrate un poco ¿Se cura entero? No hace falta Pues no, se cura entero Yo también pensaba que se curaba Solamente hasta un cuarto Todo va a estar bien No es tan mala como los demás adultos Vale ¡Se acabó! ¡Octavia! ¡Octavia! ¿Cómo te digo yo esto? ¡Vas a morir! ¡Vamos! 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 ¡Por delito! ¡Vamos! ¡Lo estoy dando! ¡Por delito! ¡Le estoy dando a cubrirse! ¡Lo siento! No pasa nada Toma dos No pasa nada No pasa nada